Si este vídeo llega a 60 likes, haré un vídeo recomendando canales de YouTube sobre graffiti, pegatinas, dibujos y arte en general. Así que ya sabéis, si quieres ver ese vídeo, deja tu like por aquí abajo. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un tour por mis pegatinas. Efectivamente, las pegatinas que os dije en el vídeo anterior, porque os puse de meta de likes 50 likes y habéis reventado el vídeo. Así que yo, como buena persona aquí, os traigo el vídeo que tanto queréis. Pero antes de entrar en sustancia en este vídeo, quería mandar un saludito muy grande a Tiago A, el suscriptor que está hoy en la pizarrita. Recuerda que si quieres ser el siguiente o la siguiente en aparecer en la pizarrita en un vídeo futuro mío, solo tienes que estar suscrito, darle like a este vídeo y comentar algo bonito por aquí abajo. Así que Tiago, muchísimas gracias por tu comentario, que es este de aquí, y bueno, espero que te guste este vídeo. Bueno, ahora sí, entrando en sustancia de mi tour de pegatinas, este es mi mini almacén de donde guardo mis pegatinas. Como estáis viendo, es una cajonera pequeñita de tres cajones, y la verdad es que es el tamaño de una mano, ¿vale? Que no es muy grande, ya que todas las pegatinas que hago, pues son pequeñitas. Entonces, tengo tres cajones porque la verdad es que tengo tres tipos de pegatina que puedo diferenciar. Están las pegatinas brillantes, que son como las que tienen un forro transparente así para que se vea brillosito bonito. Luego tengo las mate, que son iguales que las anteriores, lo que pasa es que no tiene ese brillito, es directamente la pegatina, la tinta a la pegatina, sin brillito ninguno. Y luego, por último, tengo la sección de pegatinas de neón, o sea, pegatina florecente de toda vida. Ahora, las temáticas, la verdad es que son infinitas, vais a encontrar de todo, desde los Simpsons, series de Netflix como Umbrella Academy, muchísimas, muchísimas cosas. No he calculado cuántas pegatinas hay, pero estoy segura que creo que hay más de 200, así que voy a poner el vídeo de cómo os la enseño en cámara rápida, porque si no podríamos estar aquí tres horas, y tampoco es plan. Pero eso sí, recuerda comentar en la sección de comentarios por aquí abajo cuál es tu pegatina favorita. De todas las que veas en el vídeo. Bueno, lo dicho, espero que os guste el vídeo, os dejo con el tour de mis pegatinas. Suscríbete si no lo estás, dale a like por aquí abajo, deja un comentario muy bonito por aquí, únete a mi servidor de Discord por aquí abajo, que pronto jugaremos Among Us todos juntos. Así que os dejo con el vídeo. Chao. They took my money. Let's get money. Motherf**k. Get money. Let's get money. Motherf**k. Get money. Motherf**k. Get money. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!